Música Vámonos con otro bonito tema Por supuesto dedicado para el sonido Para todos los secretarios que nos acompañan Por supuesto para las Torres Gemelas Que siguen bailando hoy Ya viene el sonido, voz Vámonos Véngase violín Esta noche nos vamos para DJ Axel Mix Hasta Tlaxcalita la Bella Toda mi tienda del vicio Allá en San Pancho Esa San Vicente Esa noche para sonido tenebroso Desde Tlaxcalita la Bella Y la renegada Que rica rumba Es abuelo Sonido mouse Sonido clixemanía Ritmo Esa noche sonido renegado Ritmo Mi ingeniero Horacio Con mi gente de San Pancho Oye Horacio Te desinfectaste Ritmo Esto se llama Sorma el griego Con la gente La fleximanía Toda mi gente Este solo Oye en la pista Ritmo César Cuapio Hasta la ciudad de Maján de Guerrero Esa noche para mi jefe Hasta San Pancho O la familia Cuapio Oye el señor santo Esta noche para El mini Oxxo de San Pancho Y para La famosa Emy Ya me gané una coca Caballeros Crazy Esta noche la hermosa Anaí Primos Vázquez Su saludo Que rica rumba Esa noche la familia Valencia Ya nos sintonizan hoy Esa noche vamos Hasta la ciudad de México Esa noche para Fidelito González De la Jota Ay no me equivoqué Ritmo Sonido Sonido Tixemanía Es de Charlie Después de este tema Ya viene el sonido Ya viene el sonido Ya estuvimos el pasado mes De noviembre Esa noche los ahijados De Mr. Coco Todas las torres gemelas Y todos sus edecanes Esa noche el ingeniero Horacio Allá en las pantallas Esa noche para la beba fantasma Hasta Houston, Texas Ritmo Saludos para Pepe De Jessica De la beba fantasma De la beba fantasma Esa noche para Princesita J.G. Chicos Orquídea Capitán J.D. Estas noche Estas noche Estas noches Estas noches Para Callejeros Crazy Caballeros Crazy La hermosa Ney Primos Vázquez Su saludo Ese abuelo Ya viene el sonido Que está preparando Garganta Que chulo violín Oye desde las instalaciones Mr. Coco Algo de la bonita música Por supuesto con violines Eso me he titulado Absorba Griego Por supuesto para enseguida Oye desde las instalaciones